Leyendas de Gustavo Adolfo Péquer Hoy el Cristo de la Calavera, leyenda, primer capítulo El rey de Castilla marchaba a la guerra de moros y para combatir con los enemigos de la religión había apellidado en son de guerra a todo lo más florido de la nobleza de sus reinos Las silenciosas calles de Toledo resonaban noche y día con el marcial rumor de los atabales y los clarines y ya en la morisca puerta de Bisagra, ya en la del Cambrón o en la embocadura del antiguo puente de San Martín no pasaba hora sin que se oyese el ronco grito de los centinelas anunciando la llegada de algún caballero que, precedido de su pendón señorial y seguido de jinetes y peones venía a reunirse al grueso del ejército castellano El tiempo que faltaba para emprender el camino de la frontera y concluir de ordenar las huestes reales discurría en medio de fiestas públicas, lujosos convites y lucidos torneos hasta que, llegada al fin la víspera del día señalado de antemano por su alteza para la salida del ejército se dispuso un postrer sarao con el que debieran terminar los regocijos La noche del sarao, el alcázar de los reyes ofrecía un aspecto singular En los anchurosos patios alrededor de inmensas hogueras y diseminados sin orden ni concierto se veía una abigarrada multitud de pajes, soldados, ballesteros y gente menuda quienes, estos aderezando sus corceles y sus armas y disponiéndolos para el combate aquellos, saludando con gritos o blasfemias las tres inesperadas vueltas de la fortuna personificada en los dados del cubilete los otros repitiendo en coro el refrán de un romance de guerra que entonaba a un juglar acompañado de la gucha los demás allá, comprando a un romero conchas, cruces y cintas tocadas en el sepulcro de Santiago o riendo con locas carcajadas de los chistes de un bufón o ensayando en los clarines el aire bélico para entrar en la pelea propio de sus señores o refiriendo antiguas historias de caballerías o aventuras de amor o milagros recientemente acaecidos formaban un infernal y atronador conjunto imposible de pintar con palabras Sobre aquel revuelto océano de cantares de guerra rumor de martillos que golpeaban los yunques chirridos de limas que mordían el acero piafar de corceles voces descompuestas risas inextinguibles gritos desaforados notas contempladas y destempladas juramentos y sonidos extraños y discordes flotaban a intervalos como un sopro de brisa armoniosa los lejanos acordes de la música del sarao Este que tenía lugar en los salones que formaban el segundo cuerpo del Alcázar ofrecía a su vez un cuadro si no tan fantástico y caprichoso más deslumbrador y magnífico por las extensas galerías que se prolongaban a lo lejos formando un intrincado laberinto de pilastras esventas y ojivas caladas y ligeras como el encaje por los espaciosos salones vestidos de tapices donde la seda y el oro habían representado con mil colores diversas escenas de amor de caza y de guerra y adornados con trofeos de armas y escudos sobre los cuales vertían un mar de chispeante luz un sinnúmero de lámparas y candelabros de bronce, plata y oro colgadas aquellas de las altísimas bóvedas y enclavados estos en los gruesos sillares de los muros por todas partes a donde se volvían los ojos se veía oscilar y agitarse en distintas direcciones una nube de damas hermosas con ricas vestiduras chapadas en oro redes de perlas aprisionando sus rizos joyas de rubíes llameando sobre su seno plumas sujetas en vaporoso cerco a un mango de perfil colgadas del puño y rostrillos de blancos encajes que acariciaban sus mejillas o alegres turbas de galanes con talabartes de terciopelo justillos de brocado y calzas de seda borceguíes de cafilete capotillos de mangas perdidas y caperuza puñales con pomo de filigrana y estoques de corte bruñidos delgados y ligeros pero entre esta juventud brillante y deslumbradora que los sanciones miraban desfilar con una sonrisa de gozo sentados en los altos sitiales de alerce que rodeaban el estado real llamaba la atención por su belleza incomparable una mujer aclamada reina de la hermosura en todos los torneos y las cortes de amor de la época cuyos colores habían adoptado por emblema a los caballeros más valientes cuyos encantos eran asunto de las copias de los trovadores más versados en la ciencia del gaizaber a la que se volvían con asombro todas las miradas por la que suspiraban en secreto todos los corazones alrededor de la cual se veían agruparse con afán como vasallos humildes en torno de su señora los más ilustres vástagos de la nobleza toledana reunida en el sarao de aquella noche los que asistían de continuo a formar el séquito de presuntos galanes de doña Inés de Tordesillas que tal era el nombre de esta celebrada hermosura a pesar de su carácter antiguo y desdeñoso no desmayaban jamás en sus pretensiones y este animado con una sonrisa que había creído adivinar en sus labios aquel con una mirada benévola que juzgaba haber sorprendido en sus ojos el otro con una palabra lisonjera, un ligueísimo favor o una promesa remota cada cual esperaba en silencio ser el preferido sin embargo, entre todos ellos había dos que más particularmente se distinguían por su asiduidad y rendimiento dos que al parecer, si no los predilectos de la hermosa podrían calificarse de los más adelantados en el camino de su corazón estos dos caballeros, iguales en cuna, valor y nobles prendas servidores de un mismo rey y pretendientes de una misma dama llamabanse Alonso de Carrillo el uno y el otro López de Sandoval ambos habían nacido en Toledo juntos habían hecho sus primeras armas y en un mismo día, al encontrarse sus ojos con los de Doña Inés se sintieron poseídos de un secreto y ardiente amor por ella amor que germinó algún tiempo retraído y silencioso pero que al cabo comenzaba a descubrirse y a dar involuntarias señales en existencia en sus acciones y discursos en los torneos del Zocodover, en los juegos florales de la corte siempre que se les había presentado coyuntura para rivalizar entre sí en Gaerdía o Donaire la habían aprovechado con afán ambos caballeros ansiosos de distinguirse a los ojos de su dama y aquella noche, impelidos sin duda por un mismo afán trocando los hierros por las plumas y las mallas por los blocados y la seda de pie junto al sitial donde ella se reclinó un instante después de haber dado una vuelta por los salones comenzaron una elegante lucha de frases enamoradas e ingeniosas o epigramas esbozados y agudos los astos menores de esta brillante constelación formando un dorado semicírculo en torno de ambos galanes reían y esforzaban las delicadas burlas y la hermosa, objeto de aquel torneo de palabras aprobaba con una imperceptible sonrisa los conceptos escogidos o llenos de intención que ahora salían de los labios de sus adoradores como una ligera onda de perfume que halagaba su vanidad ahora partían como una saeta aguda que iba a buscar para clavarse en él el punto más vulnerable del contrario su amor propio ya el cortesano combate de ingenio y galanura comenzaba a hacerse de cada vez más crudo las frases eran aún corteses en la forma pero breves secas y al pronunciarlas si bien las acompañaba una ligera dilatación de los labios semejante a una sonrisa los ligeros relámpagos de los ojos imposibles de ocultar demostraban que la cólera hervía comprimida en el seno de ambos rivales la situación era insostenible la dama lo comprendió así y levantándose del sitial se disponía a volver a los salones cuando un nuevo incidente vino a romper la valla del respetuoso comedimiento en que se contenían los dos jóvenes enamorados tal vez con intención acaso por descuido doña Inés había dejado sobre su falda uno de los perfumados guantes cuyos botones de oro se entretenía en arrancar uno a uno mientras duró la conversación al ponerse de pie el guante resbaló por entre los anchos pliegues de seda y cayó en la alfombra al verle caer todos los caballeros que formaban su brillante comitiva se inclinaron presurosos a recogerle disputándose el honor de alcanzar un leve movimiento de cabeza en premio de su galantería al notar la precipitación con que todos hicieron en la demanda inclinarse una imperceptible sonrisa de vanidad satisfecha asomó a los labios de la orgullosa doña Inés que después de hacer un saludo general a los galanes que tanto empeño mostraban en servirla sin mirar apenas y con la mirada alta y desdeñosa tendió la mano para recoger el guante en la dirección en que se encontraba Lope y Alonso los primeros que parecían haber llegado al sitio en que cayera en efecto ambos jóvenes habían visto caer el guante cerca de sus pies ambos se habían inclinado con igual presteza a recogerle y al incorporarse cada cual le tenía asido por un extremo al ver los inmóviles desafiándose en silencio con la mirada y decididos ambos a no abandonar el guante que acababan de levantar del suelo la dama dejó escapar un grito leve e involuntario que ahogó el murmullo de los asombrados espectadores los cuales presentían una escena borrascosa que en el alcaza y en presencia del rey podía calificarse de un horrible desacato no obstante Lope y Alonso permanecían impasibles muros, midiéndose con los ojos de la cabeza a los pies sin que la tempestad de sus almas se revelase más que por un ligero temblor nervioso que agitaba a sus miembros como si se hallasen acometidos de una repentina fiebre los murmullos y las exclamaciones iban subiendo de punto la gente comenzaba a agruparse en torno de los actores de la escena doña Inés o aturdida o complaciéndose en prolongarla daba vueltas de un lado a otro como buscando donde refugiarse y evitar las miradas de la gente que cada vez acudía en mayor número la catástrofe era ya segura los dos jóvenes habían ya cambiado algunas palabras en voz sorda y mientras que con la una mano sujetaban el guante con una fuerza convulsiva parecían ya buscar instintivamente con la otra el puño de oro de sus dagas cuando se entreabrió respetuosamente el grupo que formaban los espectadores y apareció el rey su frente estaba serena ni había indignación en su rostro ni cólera en su ademán tendía una mirada alrededor y esta sola mirada fue bastante para darle a conocer lo que pasaba con toda la galantería del doncel más cumplido tomó el guante de las manos de los caballeros que como movidas por un resorte se abrieron sin dificultad al sentir el contacto del monarca y volviéndose a doña Inés de Tordesillas que apoyada en el brazo de una dueña parecía próxima a desmayarse exclamó presentándolo con acento aunque templado firme tomad señora y cuidad de no dejarle caer en otra ocasión donde al devolvérsele os lo devuelva manchado en sangre cuando el rey terminó de decir estas palabras doña Inés no acertaremos a decir si a impulsos de la emoción o por salir más airosa del paso se había desvanecido en brazos de los que la rodeaban Alonso y Lope el uno estrujando en silencio entre sus manos el birrete de terciopelo cuya pluma arrastraba por la alfombra y el otro mordiéndose los labios tras hacerse brotar la sangre se clavaron una mirada tenaz e intensa una mirada en aquel lance equivalía a un bofetón a un guante arrojado al rostro a un desafío a muerte El Cristo de la Calavera Leyenda Segundo Capítulo Al llegar a la medianoche los reyes se retiraron a su cámara Terminó el Sarao y los curiosos de la plebe que aguardaban con impaciencia este momento formando grupos y corrillos en las avenidas del palacio corrieron a estacionarse en la cuesta del Alcázar los miradores y el Zocodóver Durante una o dos horas en las calles inmediatas a estos puntos reinó un bunicio una animación y un movimiento indescriptible por todas partes se veían cruzar escuderos caracoleando en sus corceles ricamente enjaezados reyes de armas con lujosas casullas llenas de escudos y brasones timbaleros vestidos de colores vistosos soldados cubiertos de armaduras resplandecientes bajes con capotillos de terciopelo y birretes coronados de plumas y servidores de a pie que precedían las lujosas literas y las andas cubiertas de ricos paños llevando en sus manos grandes hachas encendidas a cuyo rojizo resplandor podía verse a la multitud que con cara atónita labios entreabiertos y ojos espantados miraba desfilar con asombro a todo lo mejor de la nobleza castellana rodeada en aquella ocasión de un fasto y un esplendor fabulosos luego poco a poco fue cesando el ruido y la animación los vidrios de colores de las altas ojivas del palacio dejaron de brillar atravesó por entre los apiñados grupos la última cabalgata la gente del pueblo a su vez comenzó a dispersarse en todas direcciones perdiéndose entre las sombras del enmarañado laberinto de calles oscuras estrechas y torcidas y ya no turbaba el profundo silencio de la noche más que el grito lejano de vela de algún guerrero el rumor de los pasos de algún curioso que se retiraba el último o el ruido que producían las aldabas de algunas puertas a cerrarse cuando en lo alto de la jalinata que conducía a la plataforma del palacio apareció un caballero el cual después de tener la vista por todos lados como buscando a alguien que debía esperarle descendió lentamente hasta la cuesta del alcázar por la que se dirigió hacia el zocodóver al llegar a la plaza de este nombre se detuvo un momento y volvió a pasear la mirada a su alrededor la noche estaba oscura no brillaba una sola estrella en el cielo ni en toda la plaza se veía una sola luz no obstante allá a lo lejos y en la misma dirección en que comenzó a percibirse un ligero ruido como de pasos que iban aproximándose creyó distinguir el gusto de un hombre era sin duda el mismo a quien parecía aguardaba con tanta impaciencia el caballero que acababa de abandonar el alcázar para dirigirse a zocodóver era Alonso Carrillo que en razón al puesto de honor que desempeñaba cerca de la persona del rey había tenido que acompañarle en su cámara hasta aquellas horas el que saliendo de entre las sombras de los arcos que rodean la plaza vino a reunirse de López de Sandoval cuando los dos caballeros se hubieron reunido cambiaron algunas frases en voz baja presumí que me aguardabas dijo el uno esperaba que lo presumirías contestó el otro y ¿a dónde iremos? a cualquiera parte en que se puedan hallar cuatro palmos de terreno donde resvolverse y un rayo de claridad que nos ilumine terminado este brevísimo diálogo los dos jóvenes se internaron por una de las estrechas calles que desembocan en el zocodóver desapareciendo en la oscuridad como esos fantasmas de la noche que después de aterrar un instante al que los ve se deshacen en átomos de niebla y se confunden en el seno de las sombras largo rato anduvieron dando vueltas a través de las calles de Toledo buscando un lugar a propósito para terminar sus diferencias pero la oscuridad de la noche era tan profunda que el duero parecía imposible no obstante ambos deseaban batirse y batirse antes que rayase el alba pues al amanecer debían partir las huestes reales y Alonso con ellas persiguieron pues cruzando al azar plazas desiertas pasadizos sombríos callejones estrechos y tenebrosos hasta que por último vieron brillar a lo lejos una luz una luz pequeña y moribunda en torno de la cual la niebla formaba un cerco de claridad fantástica y dudosa habían llegado a la calle del Cristo y la luz que se divisaba en uno de sus extremos parecía ser la del farolillo que alumbraba en aquella época y alumbra aún a la imagen que le da su nombre al verla ambos dejaron escapar una exclamación de júbilo y apresurando el paso en su dirección no tardaron mucho en encontrarse junto al retablo en que ardía un arco rehundido en el muro en el fondo del cual se veía la imagen del redentor enclavado en la cruz y con una calavera al pie un tosco cobertizo de tablas que lo defendían de la intemperie y el pequeño farolillo colgado de una cuerda que lo iluminaba débilmente vacilando al impulso del aire formaban todo el retablo alrededor del cual colgaban algunos festones de hiedra que habían crecido entre los oscuros y rotos sillares formando una especie de pabellón de verdura los caballeros después de saludar respetuosamente la imagen de cristo quitándose los birretes y murmurando en voz baja una corta oración reconocieron el terreno con una ojeada echaron a tierra sus mantos y apercibiéndose mutuamente para el combate y dándose la señal con un leve movimiento de cabeza cruzaron los estoques pero apenas se habían tocado los aceros y antes que ninguno de los combatientes hubiera podido dar un solo paso o intentar un golpe la luz se apagó de repente y la calle quedó sumida en la oscuridad más profunda como guiados de un mismo pensamiento y al verse rodeados de repentinas tinieblas los dos combatientes dieron un paso atrás bajaron al suelo las puntas de sus espadas y levantaron los ojos hacia el farolillo cuya luz momentos antes apagada volvió a brillar de nuevo al punto en que hicieron ademán de suspender la pelea será alguna ráfaga de aire que ha abatido la llama al pasar exclamó guerrillo volviendo a ponerse en guardia y previniendo con una voz a Lope que parecía preocupado Lope dio un paso adelante para recuperar el terreno perdido tendió el brazo y los aceros se tocaron otra vez más al tocarse la luz se tornó a apagar por sí misma permaneciendo así mientras no se separaron los estoques en verdad que esto es extraño murmuró Lope mirando al farolillo que espontáneamente había vuelto a encenderse y se mecía con lentitud en el aire derramando una claridad trémula y extraña sobre el amarillo cráneo de la calavera colocada a los pies del Cristo va dijo y dijo y dijo aronso será que la beata encargada de cuidar del farol del retablo sisa a los devotos y escasea el aceite por lo cual la luz próxima a morir luce y se oscurece a intervalos en señal de agonía y dichas estas palabras el impetuoso joven tornó a colocarse en actitud de defensa su contrario la imitó pero esta vez no tan solo volvió a rodearlos una sombra espesísima e impenetrable sino que al mismo tiempo hirió sus oídos el eco profundo de una voz misteriosa semejante a esos largos gemidos del vendaval que parece que se queja y articula palabras al correr aprisionado por las torcidas estrechas y tenebrosas calles de Toledo ¿Qué dijo aquella voz medrosa y sobrehumana nunca pudo saberse pero al oírla ambos jóvenes se sintieron poseídos de tan profundo terror que las espadas se escaparon de sus manos el cabello se les erizó y por sus cuerpos que estremecía un temblor involuntario y por sus frentes pálidas y descompuestas comenzó a correr un sudor frío como el de la muerte la luz por tercera vez apagada por tercera vez volvió a resucitar y las tinieblas se disiparon ¡Ah! exclamó Lope al ver era su contrario entonces y en otros días su mejor amigo asombrado como él como él pálido e inmóvil Dios no quiere permitir este combate porque es una lucha fratricida porque un combate entre nosotros ofende al cielo ante el cual nos hemos jurado cien veces una amistad eterna y esto diciendo se arrojó en los brazos de Alonso que le estrechó entre los suyos con una fuerza y una efusión indecibles El Cristo de la Calavera Leyenda Tercero y último capítulo Pasados algunos minutos durante los cuales ambos jóvenes se dieron toda clase de muestras de amistad y cariño Alonso tomó la palabra y con acento conmovido aún por la escena que acabábamos de referir exclamó dirigiéndose su amigo Lope yo sé que amas a doña Inés ignoro si tanto como yo pero la amas puesto que un duero entre nosotros es imposible resolvámonos a encomendar nuestra suerte en sus manos vamos en su busca que ella decida con libre albedrío cual ha de ser el dichoso cual el infeliz su decisión será respetada por ambos y el que no merezca sus favores mañana saldrá con el rey de Toledo e irá a buscar el consuelo del olvido en la agitación de la guerra pues tú lo quieres sea contestó Lope y el uno apoyado en el brazo del otro los dos amigos se dirigieron hacia la catedral en cuya plaza y en un palacio del que ya no quedan ni aún los restos habitaba doña Inés de Totesillas estaba a punto de rayar el alba y como algunos de los deudos de doña Inés sus hermanos entre ellos marchaban al otro día con el ejército real no era imposible que en las primeras horas de la mañana pudiesen penetrar en su palacio animados con esta esperanza llegaron en fin al pie de la gótica torre del templo más al llegar a aquel punto un ruido particular llamó su atención y deteniéndose en uno de los ángulos ocultos entre las sombras de los altos machones que flanquean los muros vieron no sin grande asombro abrirse el balcón del palacio de su dama aparecer en él un hombre que se deslizó hasta el suelo con la ayuda de una cuerda y por último una forma blanca doña Inés sin duda que inclinándose sobre el calado antepecho cambió algunas frases tiernas de despedida con su misterioso galán el primer movimiento de los dos jóvenes fue llevar las manos al puño de sus espadas pero deteniéndose como heridos de una idea súbita volvieron los ojos a mirarse y se hubieron de encontrar con una cara de asombro tan cómica que ambos prorumpieron en una ruidosa carcajada carcajada que repitiéndose de eco en eco en el silencio de la noche resonó en toda la plaza y llegó hasta el palacio al oírla la forma blanca desapareció del balcón se escuchó el ruido de las puertas que se cerraron con violencia y todo volvió a quedar en silencio al día siguiente la reina colocada en un estrado lujosísimo veía desfilar las huestes que marchaban a la guerra de moros teniendo a su lado a las damas más principales de Toledo entre ellas estaba doña Inés de Tordesillas en la que aquel día como siempre se fijaban todos los ojos pero según a ella le parecía advertir con diversa expresión que era de costumbre diríase que en todas las curiosas miradas que a ella se volvían retozaba una sonrisa burlona que era de costumbre